Bienvenida y repetimos nuestra complacencia de que mi República Dominicana Universo se haya realizado en la ciudad de Santiago, un evento que marcará el inicio de otros eventos que se harán acá en esta ciudad y que gracias a Dios por la ayuda de ustedes estar involucrados como prensa, también satisfechos de como ciudad, como quedamos. También le agradecemos la disposición de ustedes de integrarse con esta ciudad en temas culturales. Jacy y yo nos sentimos sumamente felices del cálido recibimiento que nos han dado, del apoyo recibido. Reiteramos las gracias a Santiago por ser sede en esta versión de los 60 años del Ministro República Dominicana Universo. Le decía al señor alcalde antes de que ustedes entraran que nosotros contábamos con el apoyo de ustedes y que les hacíamos la invitación para que el apoyo de la alcaldía se extendiera no solo a lo que fue el concurso nacional, sino que en lo adelante en nuestras representaciones en playas extranjeras ustedes puedan darnos seguimiento y apoyarnos porque bien usted lo dijo, ya no es Santiago, ya no es la provincia de Duarte, es República Dominicana y cada uno de ustedes forma parte de nosotros y de nuestra nación. A esta ciudad que está tan limpia, tan en orden y que las candidatas han quedado con la boca abierta al ver que esta ciudad es la más limpia del mundo dominicano. Y eso es gracias a la alcaldía de Santiago, queremos agradecerles nuevamente por el apoyo que nos brindaron y que nos sigan apoyando, gracias con muchos internacionales, ya que vamos a ser las representantes de la República Dominicana. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina